Lionel Messi se ha entrenado toda la semana a la par con sus compañeros y apunta a titular en el duelo de cuartos de final de la Copa América Centenario contra Venezuela. El astro del Barcelona se ha recuperado totalmente de las molestias lumbares que le impidieron estar en el once inicial en los tres partidos de la fase de grupos de la Copa América Centenario y el sábado estará a disposición del técnico Gerardo Martino desde el comienzo. Messi ya dijo después del partido del martes ante Bolivia que estaba listo para jugar más minutos y estos dos últimos días se ha entrenado con el equipo en Boston con la idea de ser titular en cuartos de final. Maccherano, por su parte, destacó durante el entrenamiento el cambio futbolístico y el estado anímico que ha logrado el técnico Rafael Dudamel en la selección de Venezuela. Un equipo sobre todo práctico, ¿no? Muchas veces leer lo que requiere el partido, pero nada, sobre todo la búsqueda principal es el protagonista. Al final es eso, es nosotros tener el control del partido y depende de eso ir manejando diferentes situaciones y diferentes facetas del juego. El que estará ausente en el partido será Ángel Di María, que no se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular en el muslo de la pierna derecha que sufrió el viernes de la semana pasada en el choque contra Panamá.